Claro, el seguro complementario de alto riesgo, ¿no? Eso la empresa tiene que hacer la gestión. Yo recuerdo una experiencia que yo tuve, fue cuando trabajé, en este caso, en... ...nosotros hacíamos un trabajo para esta empresa, Antamina. Y lógicamente, estos señores de Antamina nos exigían, en forma estricta, el cumplimiento de la seguridad. Para ello, nos pedían que cada trabajador tendría que tener su SCTR, ¿no? Obligado. Aparte de las charlas, etc., teníamos que cumplir. Porque si no cumplíamos, no podíamos empezar el trabajo. Y estaríamos en falta, y lógicamente, pues, Antamina nos podía haber rescindido el contrato, ¿no? Por incumplimiento, ¿no? Entonces, cuando una persona va a hacer un trabajo de alto riesgo, en este caso, pues, en esa zona muy alejado, digamos, de la ciudad, no había muchos habitantes, lógicamente, y en altura, ¿no? Es un trabajo de alto riesgo. En todo trabajo de alto riesgo, siempre se exige que cada trabajador tenga su SCTR, ¿no? El seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Porque es un trabajo de alto riesgo. Si no tiene eso, lógicamente, pues, la persona se va a, este, se va a perjudicar, digamos, ¿no? Porque no le van a, no está asegurado, ¿no? No tiene ese seguro, ¿no? Bien. Eso se pide, como yo lo dije, en trabajo de alto riesgo, ¿no? En trabajo de alto riesgo.